Entonces voy, preparo el mate y le llevo los matecitos, nos tomamos dos o tres mates juntos, nos contamos qué adelantó ella y qué adelanté yo, y en la tarde pasa lo mismo, cuando estamos en casa. O sea, me reconozco en esas costumbres. ¿Y en el barrio? ¿Dónde naciste, dónde creciste? Pues bueno. En el barrio, te pregunto, ¿y volvés de vez en cuando y reconoces gente? Sí, claro. ¿Quién te identifica? Por supuesto. ¿Para eso sos montaner? Para, bueno, sí. ¿O sos ricardito? No, soy montaner porque es que cuando yo vivía ahí, yo, los que medio se acuerdan de mí, yo era el carricito que vivía en una casa de vecindad, en una casa de cinco familias, que alborotaba, corría por ahí por la vereda de Portela, ¿no? Pero yo sí voy y voy a casa de mi padrino Carbone y me hacen los fideos y comemos y a veces... ¿Y cuando el barrio saben que vos vas a comer, qué pasa? Por eso trato de ir... La revolución en la cuadra. No, yo trato de ir sin avisar el día de semana. ¿Ah, sí? Sí, porque si no, sí se alborotá. Adelina de vez en cuando llama a alguna amiga y esa le corre la voz y empiezan a llegar. Pero me gusta mucho regresar a Valentina Encina. Me dijeron que están pintando el puente. Está muy bien eso. Está bueno, ¿no? Ahora, no tenés tonada argentina en nada, ya se te fue todo. Eso sí puede ser. Nada, ¿eh? No tenés un... Mirá que acá hablo con vos, trato de descubrirte un giro. No, no, no. Una remontraza. ¿Tú sabes qué, sabés? Eso es más que nada, es la mezcla que he tenido, no solamente por vivir en Venezuela, sino por convivir con tantos cantitos de hablar diferentes, ¿no? Entre Colombia... ¿Podés hablar como argentino? ¿Vos podés hablar como argentino ahora? Y si me pongo, sí. Sí. Y a ver, queremos escuchar. Es que, como que yo te diga, háblame en venezolano. O sea... Es que yo no podría hablar en venezolano, pero... Pero el argentino me puede salir, ¿lo ves? Así, terminando con las terminaciones. Pero tenés que laburar mucho. Me tengo que poner a pensar. Por eso, porque yo mirá que... Hemos compartido cenas en su restaurante, en Ragazzi, en Miami. Intentaba encontrarle, digo, a ver el giro. ¿Alguna palabra le tienes que... No, ni una. Ni una. Pero ninguna, ni una. No, a menos que... ¿Puteas? Puede ser. ¿En argentino? Puede ser. Depende. ¿Un boludo? Depende de lo enojado. Puede ser en argentino, puede ser en cubano. Porque mi esposa es cubana. Ajá. Entonces ella me ha contagiado solo las groserías cubanas. Sí. Y... Pero sí, de vez en cuando se me sale una de esas... Una de esas malas palabras. Ay, sí. Sí. Pero porque en Miami tenés contacto con... Es que aparte no cabe otra palabra si no es una mala palabra. Claro. Un momento. Claro. Que no cabe otra palabra. Claro, no cabe otra palabra. Sí. Porque las puteadas es lo que a uno se le pega en todos lados. Todos lados. Es lo primero que uno aprende. Sí. Pero tú te imaginas que a mí se me peguen las groserías de cada país que voy. Eso sería una ensalada... Sí. Muy complicada entre México, Colombia. ¿Verdad? Es capaz de equivocar las puteadas, ¿te imaginas? No. O sea, es que hay palabras que se dicen en ciertos países... Claro, que significan una cosa y en otra... Claro. Por eso... Por ejemplo, él dijo pico duro. Dije, si estás en Chile... Te mata. Te mata. Lo que acabas de decir en Chile... No, y hay palabras que son... Cajeta, por ejemplo. Por ejemplo. ¿En México? ¿En México? No. Y hay países que eso significa dulce de leche. Exacto. Por eso que México es dulce de leche. ¿En México dulce de leche? Acá, acá. Es lo que ustedes saben. Sí. Por eso, amigo... Cambio de tema un segundo. De Susana Jiménez. No sé si te enteraste, si llegaste al país, si te enteraste que Susana plantó el canal... Sí, me enteré, me enteré. Hablé con ella antes de ayer también. ¿Y qué te dijo? No, de eso nada. Yo no hablé con ella de eso. La saludé nada más. Marqué tarjeta a la hora de llegar. Para decirle que ya había llegado. Muy bien, muy contenta. Ella va a comer a tu... Sí. En Canadá. Ella es madrina de... Es la madrina de... Sí, cuando compramos ragazzi casualmente, llegaba Susana a Miami y le pedimos que fuera a la madrina e hicimos una cena. Se come. A los que vayan a Miami, ragazzi en esa esquina se come como los dioses y tiene una muy buena cava de vino. La verdad tiene una muy buena, muy buena de verdad. Sí, me los tomo todos. Sí, hasta que llego yo y te los tomo yo. Dame un segundito. Ricardo, sí, sí, hay que conseguir los dólares acá. Claro, es complicado. Hay que conseguir... Salimos con la... Con la puesta. La media de la cabeza a chorrear. Ricardo, como siempre un gusto verte. Gracias, viejo. Escucharte, charlar con vos, la verdad. Y siempre, a mí personalmente, me recibís bárbaro en Miami. Así que aparte... Me encanta, me encanta haber venido y aparte de que verlos a ustedes y que estén todos bien, me encanta. Así que Dios bendiga a la Argentina y ojalá nos encontremos por ahí. Un aplauso enorme para Ricardo Montañeda. Señores, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana, una de la tarde. Gracias.